Una de las metas más comunes al iniciar el año es el mejorar nuestra vida física a través del ejercicio. Desde años atrás, podemos ver cómo a principios del mes de enero, los gimnasios se ven abarrotados de personas interesadas en cumplir el objetivo de obtener una mejor apariencia estética y ganar más fuerza. A pesar de esto, la mayoría de quienes empiezan con esas actividades desisten en unas cuantas semanas, debido a la falta de disciplina o a la exigencia que requiere llevar ese tipo de vida. Sin embargo, los beneficios que el ejercicio instruido pueden traer a tu vida van mucho más allá de los estéticos, ya que también ayudan altamente a la salud personal. El sistema inmunológico lo eleva, mejora nuestro estado de ánimo, mejora nuestro estado de salud, de bajar nuestro peso, mejora nuestros hábitos, te levantas temprano, te sientes mejor contigo mismo. Eso sí, está el dolorcito, pero poco a poco al ver los resultados te vas motivando a seguir mejorando. Así que si uno de tus propósitos este 2021 es ir al gimnasio, recuerda antes de definir las metas para lograr los resultados deseados y no dejar inconclusa esta iniciativa. Primero identifica cuál es tu meta, tanto a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué necesitas? Nos lo comentas y hacemos ese equipo, esa mancuerna. Uno de los factores a evaluar al momento de asistir a un centro de entrenamiento es el seleccionar uno que ofrezca la seguridad de ser atendidos por profesionales del deporte, así como no permitirnos descuidar la alimentación. Mejor aún si en dichos centros hay profesionales de la nutrición. Vemos tus objetivos, vemos los recursos con los cuales cuentas. ¿Qué recursos? El que persistas, el que resistas y el que no desistas. Esa es nuestra forma de trabajar. Ese es el consejo que yo les digo. Busquen la mejor asesoría de un profesional de la salud. Recordemos que a raíz de la pandemia, los gimnasios tuvieron que evolucionar la manera en que trabajaban, al igual que muchos otros rublos, por lo que es importante estar conscientes de que si queremos asistir a uno de estos, debemos de informarnos y apegarnos a los horarios indicados que los establecimientos tengan para con sus clientes. Para Meganoticias, Diana Urbina.